Y de no darle un beso, ganas no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Déjala que siga, yo la agarro bajando